Bueno, yo estoy aquí directamente por mi voluntad propia de estar aquí en lucha con mis hermanos que están por mis hermanos caídos, por una patria libre, por justicia, por quienes los asesinaron y también en una lucha de cuerpo a cuerpo, hombro a hombro con mis hermanos que estamos todos en lucha porque se vaya la dictadura quien es compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo que son los terroristas asesinos que han matado a nuestro pueblo y siguen destruyéndolo, siguen matando la economía de nuestro pueblo nicaragüense. También nosotros, yo aquí ando, yo soy un comando de la resistencia y les digo que yo ando aquí sin que nadie me anda pagando una migaja, nada, es voluntad mía y las veces que sea necesario yo voy y toditito mis hermanos que están en esa plena lucha de conseguir esta libertad, lo mismo lo hacemos, nosotros no necesitamos que lo paguen un Córdoba porque gracias a Dios nosotros somos campesinos, somos trabajadores y todo eso nosotros lo tenemos la plata y a estas personas que lo critican, que son la gente de Daniel Ortega, si ellos quieren también les podemos regalarle unos 20 córdobos para que se vean una gaseosa y así la puedan tomársela ellos porque necesitan y andan vendiendo su conciencia por migaja, desgraciadamente que son unos traidores miserables que les importa la vida de quien está muriendo y por migaja venden su conciencia. ¡Viva Nicaragua!